Jenny de Blackpink es una creadora de tendencias y su visual se convierte en nuevos estándares de belleza. Mucha gente afirma que su belleza felina y su cuerpo son algunas de las cosas que los internautas codician de su apariencia. Sin embargo, hay una cosa nueva por la que es conocida, una caja torácica pequeña, ya que no solo tiene una cintura pequeña, sino que su caja torácica la hace parecer más chica. A menudo muestra su caja torácica con ropa informal fuera del escenario y también en la vestimenta para actuar en él. Lamentablemente, no es algo que la mayoría de las personas puedan lograr, ya que todo se reduce a la genética y parece que Jenny ganó la lotería genética. Preanos al ver sus fotos pasadas, mencionaron que recuerdan que ella causó revuelo preguntándose cómo sus órganos encajaban, quedando en shock la primera vez que la vieron, además de amar sus fotos promocionando Sprite y su atuendo en As If You're Last, mencionando que incluso si aumenta de peso, su cintura seguirá siendo muy pequeña, siendo todo un estándar de belleza coreano.